La llegada del coronavirus ha implicado muchos cambios para todos los sectores de la industria y por supuesto ha logrado que el consumo digital se intensifique. Es por esto que Grupo Familia, con más de 60 años de trayectoria y con presencia en Sudamérica y el Caribe, busca generar bienestar y salud a sus consumidores a través de sus marcas. Y para hablar sobre las acciones que se han implementado, me acompaña desde Medellín, Colombia, Lucas López, vicepresidente de mercadeo de la empresa, a quien le doy las gracias por este tiempo. Buenas noches, bienvenido a En Boga. Bueno, Antonieta, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas también de En Boga por recibirnos este rato. Espero que todos se estén cuidando mucho y estén pasando bien en estos tiempos de muchos retos. Claro que sí, muchas gracias, Lucas, lo mismo para usted. En estos últimos meses Grupo Familia tuvo un crecimiento de un 180%. ¿Cómo lograron superar récords históricos durante la pandemia? ¿Qué estrategia utilizaron? Bueno, Antonieta, la verdad hay algo importante y es que esta pandemia nos ha traído muchos retos. Digamos que los crecimientos son muy diferentes en cada una de las categorías. Tenemos categorías que desafortunadamente, no solo en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, por el gran reto que tienen los consumidores y digamos la pretona, sus bolsillos caen. También tenemos otras categorías que tienen unos crecimientos impresionantes como el gel antibacterial, algunos paños húmedos. Es un momento que hace bien difícil predecir la demanda. Creo que para nosotros ha sido clave algo que ya venimos trabajando hace varios años. Nosotros le llamamos capacidad adaptativa y es un tema cultural dentro de la compañía en el que trabajamos precisamente para eso. No lo implementamos obviamente por el coronavirus. Esto nos tomó algo por sorpresa como a todos, pero nosotros lo que sí teníamos claro es que el hoy es un mundo de cambios. Lo único que tenemos claro hoy en día es que las cosas cambian muy rápido. El coronavirus ha hecho que se acelere todo y entonces nosotros nos tomó, creo que de una manera muy retadora como para todas las compañías, pero a la vez con muchas competencias para ser capaces de anticiparnos y tomar buenas decisiones y por eso es que en muchos de los países donde estamos, entre esos Ecuador, hemos sido capaces de responder primero a la gran demanda que se generó hace unos tres meses, cuatro meses cuando hubo estas compras de pánico y después a seguirnos adaptando a los grandes cambios que han tenido los canales, las marcas, los consumidores, etc. Lucas, ¿cuál me diría usted qué fueron sus pilares? Bueno, insisto, la capacidad adaptativa muy atada a la cultura de la compañía. Lo segundo es, trabajamos desde el propósito de la compañía y de cada una de sus marcas, un propósito de generar bienestar. Cuando toda la compañía tiene eso claro, pues es uno capaz de cuidarse adentro y de cuidarse afuera. Creo que para nosotros es una gran victoria que hasta el momento, a pesar de la expansión de esta pandemia por toda Latinoamérica, no hemos tenido personas fallecidas dentro de la compañía, hemos tenido unos procesos de cuidado dentro de nuestras plantas, dentro de nuestros centros de distribución muy exhaustivos, pero también nos hemos podido volcar a los consumidores a llevarles, por ejemplo, mensajes de protección, mensajes de positivismo en momentos difíciles, donaciones de más de 400 mil unidades de productos de todo tipo para ayudar a las poblaciones más vulnerables. Y finalmente, la transformación digital también había sido algo que nosotros ya hace muchos años empezamos a trabajar en eso y pues en un momento donde las ventas digitales, pero también la comunicación digital es a los consumidores empieza a tomar tanta velocidad como lo ha hecho con el escenario del COVID-19, pues nosotros hemos visto cómo esas competencias nos han ayudado para mantenernos relevantes, tanto desde los mensajes de nuestras marcas como también para poder mantener abastecidos los hogares de más de 100 millones de consumidores que atendemos en toda Latinoamérica. La responsabilidad social empresarial ahora más que nunca se activó. Muchas empresas han actuado responsablemente con la comunidad y con el entorno. Ustedes como grupo familia, ¿qué acciones realizan? Ok, nosotros también, insisto, ha sido parte del ADN de la compañía. Es una compañía muy volcada hacia el consumidor, no solamente desde una muy buena propuesta de valor, sino también desde ayudar en todos los momentos. Y también somos una compañía ambientalmente responsable. Entonces, teniendo eso como dentro de nuestro ecosistema, pues cuando empezaron a pasar estas cosas, lo primero que hicimos fue entender dónde podían estar los mayores focos de crisis. Uno de esos ejemplos es, fuimos capaces de entender con varias conversaciones que tuvimos con colegas en Italia, por ejemplo, que en las UCIs de los hospitales se generaban cuellos de botella por la higiene, especialmente de los pacientes. Nosotros tenemos una marca de pañales de adultos que se llama Tena y a través de Tena hemos donado pañales a través de toda la región de todo Sudamérica buscando que estas instituciones hospitalarias puedan hacer más fácil y tengan un mejor cuidado de sus pacientes. A la vez también nos hemos vinculado con hospitales de neonatos, nos hemos vinculado a través de los gobiernos llevando toallas higiénicas para las mujeres, especialmente las mujeres cabeza de familia. Entonces, lo tenemos muy en el ADN y cuando uno lo tiene así, creo que hace más fácil realmente volcarse a ayudar y al final creo que eso es beneficioso tanto para la compañía como para los países y los consumidores y los pueblos a los cuales nosotros nos debemos. Lucas, es muy interesante realmente conocer que grupos como el de ustedes han utilizado la tecnología para poder acompañar a sus consumidores durante la emergencia sanitaria, que cabe destacar no solo son mujeres sino también adultos mayores. ¿Cuántas solicitudes han tenido y qué temas, tanto en la web como en la línea telefónica que tienen abierta, ustedes han tratado? Nosotros hemos entendido que los consumidores en Latinoamérica ya son unos consumidores muy conectados, tenemos unas penetraciones de internet supremamente altas que superan el 65% en la mayoría de países, una penetración también de teléfonos inteligentes, volcados en esos, hace varios años habíamos empezado ya con estrategias para comunicarnos directamente con los consumidores en las diferentes marcas y pues cuando empezó la pandemia uno de nuestros grupos de interés más vulnerables eran los adultos mayores. Lo entendimos muy rápido, pues no solamente porque son los más afectados por el coronavirus sino también porque es una población a las cuales les queda muy difícil salir de sus casas. Nosotros hemos habilitado la plataforma www.tena.com en los diferentes países para llegarle a sus casas a estos adultos mayores en algunos países de la región directamente a través del grupo familia, en otro con nuestros aliados comerciales buscando que estas personas siempre puedan tener el cuidado desde su casa, no tengan que salir y tengan digamos ese respaldo de la marca y ese respaldo del cuidado de la higiene, siempre pudiéndose cuidar y mantener el importante distanciamiento social que hoy es clave para prevenir el contagio. Lucas, leí en la información que nos enviaron que los servicios con mayor acogida son los consultorios de psicología y ginecología, al representar cerca del 70% del total de las consultas realizadas por los usuarios. ¿Cuál es la mecánica para poder acceder a estas consultas que sus marcas ofrecen? ¿Hay horarios para que nuestros amigos televidentes conozcan un poco más? Sí, también, Marietta, muy interesante también el tema, es otra práctica que también habíamos empezado hace tiempo en muchas de nuestras marcas, en pequeñín, en nosotras, ya lo he contado en pena. Para nosotros, el consumidor emergente de estos países, de países como Ecuador, de países como Colombia, Perú, es un consumidor que quiere mucha información, es un consumidor o consumidora que cada vez nos pide a nosotros como marcas que les llevemos, digamos, un servicio mucho más completo. De acuerdo a eso, entonces, por ejemplo, para las mujeres y para las jóvenes, las jovencitas de 15, 18, 20 años, a través de nosotras, nos habíamos dado cuenta que tener una conversión con una psicóloga, tener una conversión con una ginecóloga es súper importante. Entonces, nosotros a través de nuestras diferentes plataformas web, tenemos espacios para que estas niñas puedan conectarse de manera gratuita con esos especialistas de la salud para que puedan hacer consultas en cualquier momento. Igual pasa con Pequeñín, donde tenemos consultas con pediatras y, por ejemplo, desde TENA, nosotros también tenemos doctores y enfermeras que durante este tiempo no solo atienden desde los consultorios, sino que también han hecho permanentes sesiones en vivo, donde cuentan de una manera técnica para que, por ejemplo, una persona que está al cuidado de un adulto aprenda cómo cuidarlo mejor y cómo tener las mejores prácticas posibles en tiempos de coronavirus. Claro, es un acompañamiento definitivamente. Sí. Muy necesario. Es un acompañamiento permanente. ¿Cuál es la mayor enseñanza que le ha dejado a Grupo Familia la pandemia? ¿Y cuál ha sido su mejor estrategia para avanzar y poder salir de esto fortalecidos? Bueno, tres cosas muy importantes. La primera es anticiparse. Para anticiparse, las compañías hoy en día necesitan, ya lo dije, dos cosas. Cultura y la segunda también es capacidad de analizar el mercado para poder predecir lo que va a pasar. Así haya un poco de incertidumbre. Es mejor reducirla a la mitad, pero tener un norte claro. La segunda es adaptarse rápidamente, tener esa capacidad adaptativa después de predecir, ser capaz de cambiar muy rápido, de que la gente pueda hacer ese cambio de mentalidad de una manera no en años ni en meses, sino en días. Y la tercera es la resiliencia. La resiliencia y la capacidad de entender que, por ejemplo, en este momento es una crisis que va a ser larga y a pesar de que se estén reabriendo las economías, el virus no para. Y cuando eso pasa, pues lo que uno tiene que ser capaz es de mantener esa fuerza, ese optimismo, esa capacidad de los equipos de trabajar a pesar de tener reveses, porque creo que todos lo vamos a tener. En cualquier país, en cualquier ciudad donde estemos, va a haber momentos buenos, pero también va a haber momentos donde vamos a tener dificultades y uno hoy en día lo que tiene es que ser capaz de volver a levantarse y volver a aplicar esas dos que dije al principio. Predecir, entender qué puede pasar, recomponer la estrategia y seguir hacia adelante. Y esto lo vamos a tener que hacer, creo que durante mínimo otro año más, porque creo que esta crisis va a ir mejorando, pero va a hacerlo de manera muy lenta, muy gradual. ¿Y cuál es la proyección a propósito de lo que menciona? ¿De grupo familia a un corto, mediano y largo plazo en nuestro país, en Ecuador? Sí. A ver, nosotros nos hemos asesorado de muchísimos expertos, epidemiólogos, personas expertas en estadística. Digamos que aquí hay tres tipos de escenarios. Y sin nosotros creernos los expertos, digamos que hay algunos expertos que ven que más o menos en unos dos meses podríamos estar llegando a lo que llaman la nueva normalidad, donde se aprende a convivir con la enfermedad, pero no hay un pico. Tenemos otro escenario más intermedio, donde se ve una aceleración de la curva nuevamente en algunas ciudades más localizadas, ya no a nivel, digamos, de países completos, sino más de ciudades. Y estaríamos más o menos en diciembre, enero del próximo año arrancando lo que, insisto, muchos llaman la nueva normalidad. Pero también hay epidemiólogos, estadistas y economistas que dicen que esta crisis de los contagios podría haber una segunda ola y que esto no podría llegar a una nueva normalidad, sino a partir del segundo semestre del próximo año. Bueno, obviamente, a mí me gusta siempre partir por mitades. Nosotros nos estamos más preparando para sí tener un segundo semestre donde todavía no se alcanza una nueva normalidad completamente y un 2021 donde sí empiezan a, digamos, a hacer las cosas un poco más normales. Pero lo que sí hemos aprendido, yo creo que el mensaje que le podemos dejar a todos después de tanto conversar con expertos es que no podemos esperar a que esto de un día para otro se mejore y haya una cura, una vacuna o logremos una inmunidad de todo el mundo. Creo que de acá salimos mucho más fácil si aprendemos a convivir con esto, si aprendemos a trabajar así y si como sociedad y como compañías vamos construyendo este futuro aún con el virus presente. Creo que es la mejor manera de uno ser capaz de afrontar esto. Claro que sí. Lucas, muy acertadas sus palabras, muchísimas gracias por acompañarnos. Una excelente noche y éxitos para el grupo, que continúen creciendo. Bueno, Antonieta, muchas gracias. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero por favor no se me muevan porque, por supuesto, regresamos con más de un Vogue. Gracias.